... Pues comenzamos con una noticia deportiva de última hora... ...Nacho Pérez y su cuerpo técnico no van a continuar al frente... ...delante que era club de fútbol, lo ha hecho oficial en un comunicado... ...esta mañana el club anunciando el cese de estas personas... ...que estaban hasta ahora al frente del equipo. Lo han hecho en este comunicado en el que aseguran... ...que se ha llegado a un acuerdo amistoso entre todas las partes... ...que ponen fin a esa relación de Nacho Pérez del cuerpo técnico... ...con el antequera club de fútbol, lo cierto es que la noticia... ...llega en un momento complicado, quedan solo cinco partidos... ...para que termine esta temporada y este domingo tienen... ...un encuentro bastante complicado frente al tercer clasificado... ...les vamos a dar todos los detalles de esta última hora... ...repasamos esta otra noticia en titulares y comenzamos. Hoy les contamos además más novedades sobre esta nueva desescalada... ...de la pandemia en la que nos encontramos... ...el debate está en dos frentes, dejar o no la mascarilla en interiores... ...y por otro lado, la petición del Gobierno Autonómico a Sanidad... ...para comenzar a vacunar con la cuarta dosis... ...a residentes y sociosanitarios. El Gobierno aprueba la nueva ley ESO... ...y lo más destacado es que desaparece filosofía y las notas... ...además, repetir no será obligatorio... ...les daremos todos los detalles. Y estas fotos fueron tomadas a las tres de la mañana de este martes... ...cuando efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos... ...llegaron a Málaga, han estado en la frontera ucraniana... ...dejando material operativo y de vuelta... ...se han traído hasta la capital a 15 refugiados. Y al conflicto bélico se unen otros factores que están disparando los precios... ...hoy en tasas nunca vistas desde mayo de 1985... ...el IPC vuelve a subir y llega hasta el 9,8%. Y esta subida afecta también a los ayuntamientos... ...que ven cómo se encarecen todos sus suministros... ...el de Campillo ha sido el primero en poner cartas en el asunto... ...y cancelar directamente el contrato con la empresa... ...de suministro eléctrico... ...el sobrecoste había llegado a los 3.000 euros diarios. Y el equipo senior de la Unión Deportiva Antequera Femenino... ...terminó este pasado fin de semana su temporada... ...se desplazó hasta Estepona pero no tuvieron opciones... ...y perdieron por un abultado marcador de 6 a 0. Y así como están viendo, terminó ayer el encierro... ...en una de las oficinas de Unicaja de Antequera... ...de los vecinos de Bobadilla Estación... ...y miembros del sindicato CGT... ...tras horas de protesta, la policía ordenó su desalojo... ...aún así aseguran que volverán a iniciar nuevas protestas... ...hasta que consigan una reunión en la que pedirán restablecer... ...el servicio de Unicaja en la entidad local autónoma. Saludos, buenas tardes... ...estaremos pendientes de qué ocurre con ese tema... ...que afectan, como saben, a 11 localidades de la provincia... ...hoy les contamos además más novedades... ...sobre esta nueva desescalada de la pandemia... ...en la que nos encontramos. Hoy el debate está en dos nuevos frentes... ...el primero, seguir o no, con mascarillas en interiores... ...la Junta dice que no es el momento de abrir este debate... ...y lo descarta, no ocurre lo mismo... ...con la mascarilla en los colegios... ...que muy previsiblemente se eliminará tras la Semana Santa... ...y por otro lado, está la petición del Gobierno Autonómico... ...para comenzar a vacunar con la cuarta dosis... ...a residentes y sociosanitarios... ...una solicitud que responde, dice el consejero de Salud... ...al aumento de casos positivos de coronavirus... ...a partir de los 80 años. Por cierto, hoy se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar... ...una afección del estado de ánimo... ...que puede provocar cambios en nuestros hábitos diarios... ...por ello, el Espacio de 101 Televisión, de Llegó la Hora... ...ha hablado de este tema, ha resaltado... ...que queda mucho trabajo por hacer, escuchen. No tenemos un Plan Nacional de Prevención al Suicidio... ...en esta patología hay una tasa de un 20%, un porcentaje muy alto... ...y bueno, yo creo que los profesionales hacen demasiado... ...para los pocos recursos que hay. Evidentemente existe a nivel privado, pueden existir cosas... ...pero todas estas cosas suelen ser muy costosas, ¿no?... ...entonces, poner el foco un poco en abrir esos espacios... ...porque realmente, no solo el Trastorno Bipolar... ...una de cada cuatro personas a lo largo de su vida... ...puede estar expuesta a padecer un Trastorno Mental... ...las cifras en Trastorno Bipolar están en torno al 4 o 6... ...incluso yo diría que subiendo por ciento de la población... ...porque hablamos de un espectro y hay muchas personas... ...claro, estas estadísticas son relativas... ...la gente a veces no verbaliza o expresa en las encuestas... ...entonces, sabemos que es algo que está muy presente... ...y que en cualquier momento puede debutar, ¿no?... ...entonces, tendríamos que estar más preparados... ...para poder dar soporte. Y por cierto, que Ciudadanos Antequera lleva al Pleno del próximo MEO... ...otra solicitud que tiene que ver con los pacientes de ELA... ...para solicitar el apoyo a la ley que garantiza el derecho... ...a una vida digna de estos pacientes... ...la Formación Naranja además pretende... ...que el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo actuaciones... ...para dar visibilidad a esta enfermedad... ...y a conmemorar el Día Mundial contra la ELA... ...que se celebra cada 21 de junio. Primero de todo, queremos que el 21 de junio... ...que es el día que se celebra el Día Mundial de ELA... ...se celebre un acto conmemorativo aquí en nuestro Ayuntamiento... ...como se hace también en otros días importantes y distintivos... ...de visibilidad a otras enfermedades... ...o también cuando hablamos de discapacidades, ¿no?... ...porque pensamos que, como decía al principio de esta rueda de prensa... ...la visibilidad y que todo el mundo nos impliquemos en este tema... ...es fundamental y ya en el ámbito formativo y de visibilidad más concreto... ...en colaboración con nuestro área sanitaria norte de Málaga... ...que sabe que tan buen trabajo hace con todo tipo de pacientes... ...pues queremos que se organice una jornada formativa... ...una jornada de visibilidad en el museo, en donde sea, ¿no?... ...pero lo importante es que la gente pueda conocer... ...qué es el ELA, cómo se reproduce, digamos, en las personas... ...y la situación actual, también en la ayuda para las personas... ...pacientes de ELA, para poder ayudar a cualquier persona... ...que en un futuro, por desgracia, tenga esta enfermedad. Y la suciedad en coches, terrazas o fachadas... ...no es la única consecuencia que ha dejado esa intensa calima... ...de los últimos días, su efecto también se ha notado... ...en el aumento de las consultas por caídas provocadas... ...por el barro acumulado y que se ha convertido en lodo... ...con estas nuevas lluvias. Eso ha hecho que desde Aguas del Torcal... ...inicien un plan extraordinario de limpieza viaria... ...lo explica el consejero delegado de la empresa pública. La empresa municipal Aguas del Torcal... ...está llevando a cabo en los últimos días... ...una campaña extraordinaria de limpieza y baldeo... ...de las vías públicas en todo nuestro municipio... ...y se ha intensificado, más aún... ...a raíz de los fenómenos meteorológicos... ...asociados a la presencia de calima procedente del desierto del Sáhara... ...que hemos vivido durante la última semana. Estos trabajos están siendo progresivos, como decíamos... ...dando especial preferencia en un principio... ...a determinadas zonas y calles que habitualmente... ...tienen un mayor tránsito de personas... ...o que conllevan una especial necesidad de limpieza... ...como es el caso de las inmediaciones de las zonas sanitarias... ...como el Centro de Salud de la Avenida de la Estación... ...o las nuevas urgencias del Campillo Bajo. Se trata, por lo tanto, de ir paulatinamente... ...cubriendo toda la extensión de nuestro callejero local... ...teniendo en cuenta que sigue habiendo episodios de lluvia de barro... ...como los vividos durante los dos últimos días. Estamos poniendo, como decimos, pues todos nuestros medios... ...todos los esfuerzos técnicos y humanos... ...para restablecer la normalidad ante un hecho... ...que no es ni mucho menos habitual... ...como son estas intensas lluvias acompañadas de barro. Y el gobierno aprueba la nueva ESO... ...y lo más destacado es que desaparece filosofía... ...también desaparecen las notas... ...pero es que además, repetir no será obligatorio... ...se van a impartir contenidos sobre educación para la salud... ...incluida el afectivo sexual... ...la igualdad entre hombres y mujeres... ...y también el respeto mutuo. Le damos más información. El Consejo de Ministros ha aprobado la normativa... ...por la que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas... ...de la educación secundaria obligatoria. El Real Decreto entrará en vigor el próximo curso... ...para primero y tercero de la ESO... ...no contempla la asignatura de filosofía... ...entre las optativas a ofertar... ...algo que ha levantado las críticas de los docentes. En su lugar, el texto aprobado por el gobierno... ...sí incluye la nueva asignatura... ...de educación en valores cívicos y éticos. Entre los principales cambios de este Real Decreto... ...está, además, eliminar las puntuaciones numéricas de las notas. Esto quiere decir que a partir de ahora... ...los alumnos no tendrán calificaciones numéricas... ...sino aprobados, notables, suficientes o sobresalientes... ...sin una equivalencia concreta. Asimismo, los alumnos de 12 a 16 años... ...contarán con dos nuevas asignaturas... ...sobre digitalización y emprendimiento... ...y la educación tendrá en toda la etapa... ...una clara perspectiva de género. Además de estas modificaciones... ...el Real Decreto apenas presenta cambios... ...respecto al borrador presentado en diciembre... ...cuando ya se adelantó que el número de suspensos... ...no será el criterio determinante... ...a la hora de promocionar de curso... ...sino que la decisión final estará en manos del profesorado. Precisamente los escolares de Archidona... ...pueden ya visitar el nuevo Museo de la Radio de la localidad... ...un espacio didáctico... ...que se une a la oferta turística de este municipio... ...y que podrán ver también... ...todos los que lo visiten, les damos más detalles. Gracias a la pasión, tesón, voluntad y cariño... ...del archidonés Juan Sánchez Ferrer... ...por los instrumentos que posibilitan la comunicación... ...a través de la onda... ...hoy podemos disfrutar en Archidona... ...del resultado de la impagable labor de coleccionista... ...reparador y mantenedor de Juan Sánchez... ...en un patrimonio catalogado... ...como una de las colecciones más significativas... ...y ricas de España... ...en lo referido a aparatos de radio... ...reproductores de sonido... ...gramófonos y radiotransmisores... ...la mayoría de ellos... ...en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Este formato museístico del Salón de la Radio... ...sin duda alguna va a mostrar una de las más importantes... ...colecciones de aparatos de radio y sonido... ...que existen en nuestro país. Nos felicitamos porque el Salón de la Radio... ...abra sus puertas para nuestro disfrute... ...para nuestro conocimiento y para nuestra formación... ...que sea conocido por todos los vecinos y vecinas de Archidona... ...que sea conocido por quienes nos visiten... ...que ya hay muchas personas que se están interesando... ...y están llamando al ayuntamiento... ...incluso llegando alguna carta pidiendo información... ...si tenemos algún folleto... ...y antes de repasar la actualidad sobre la invasión rusa... ...comparto con ustedes estas imágenes... ...que nos han llegado desde el Consorcio Provincial de Bomberos... ...fueron tomadas a las 3 de la mañana de este martes... ...cuando llegaron a la capital los efectivos... ...que han dejado material operativo en la frontera ucraniana... ...y donde han recogido a 15 refugiados... ...que ya están en Málaga... ...en apenas 5 días han recorrido 7.000 kilómetros... ...felicidades por esa labor solidaria y humanitaria. Y mientras, ¿cuáles son los últimos datos sobre la invasión? Pues Rusia reduce su presencia militar en Kiev... ...tras esa reunión de negociación en Estambul... ...es una retirada parcial de tropas... ...de la que por cierto no se fían en el Pentágono... ...creen que solo se trata de una nueva estrategia de Putin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky... ...asegura que la invasión rusa está llegando a su fin... ...pero que su país no reducirá los esfuerzos de defensa aún... ...a pesar de que Rusia haya anunciado... ...que reducirá su presencia militar en Kiev y Tchenikov... ...para centrarse en la conquista del Donbass... ...que es su objetivo ahora. Tras 35 días de invasión... ...el ejército ruso inició este martes el repliegue de sus tropas... ...horas antes de que en Estambul... ...los negociadores rusos anunciaran la decisión... ...de reducir la actividad militar en ambas regiones... ...con el fin de contribuir a la firma de un acuerdo de paz con Kiev. El punto clave es la futura neutralidad de Ucrania... ...y el compromiso de no adherirse a la OTAN... ...ni a otras alianzas militares. A cambio Kiev exige un tratado internacional... ...con al menos 11 países... ...que le ofrezcan garantías de seguridad... ...para protegerlo con cualquier agresión... ...o ataque militar de Rusia. En relación al avance negociador... ...el Pentágono ha afirmado que Moscú... ...sólo ha movido un número pequeño de unidades... ...en la última jornada... ...y descartó que se trate de una retirada real... ...ya que mantienen la vasta mayoría de sus tropas allí. La conclusión en Occidente es que Putin sólo pretende engañar... ...y que está reagrupando unidades... ...para centrarse en el este de Ucrania. Y al conflicto bélico se unen otros factores... ...que están disparando los precios... ...hoy en tasas nunca vistas desde mayo de 1985... ...el índice de precios de consumo vuelve a subir en marzo... ...llega hasta el 9,8%... ...es su valor más alto en los últimos 37 años. El IPC subió un 3% en marzo en relación al mes anterior... ...y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos... ...hasta el 9,8%, su valor más alto en 37 años... ...concretamente desde mayo de 1985. Con el dato de marzo, el IPC interanual... ...encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva... ...según los datos avanzados publicados este miércoles... ...por el Instituto Nacional de Estadística. Según estadística, el aumento del IPC interanual de marzo... ...se debe a las subidas generalizadas... ...en la mayoría de sus componentes... ...entre las que destacan el repunte de los precios... ...de la electricidad, de los carburantes, los alimentos... ...y las bebidas no alcohólicas. En la tasa mensual, el IPC registró en marzo... ...una subida del 3% con respecto a febrero... ...su mayor alza desde 2002... ...cuando se cambió la metodología de esta estadística... ...para recoger mejor los resultados. Y esta subida afecta también a los ayuntamientos... ...que ven cómo se encarecen todos los suministros... ...y el de Campillo ha decidido poner cartas en el asunto... ...y cancelar directamente el contrato con la empresa... ...que hasta ahora se hacía cargo del suministro eléctrico... ...según el ayuntamiento, el motivo ha sido... ...la subida del coste eléctrico... ...y también el incumplimiento del contrato... ...por parte de esas suministradoras... ...que ha tenido como consecuencia... ...el agravamiento de los costes eléctricos en el consumo... ...de los edificios municipales... ...y también toda la red de alumbrado público de esta localidad... ...el consistorio ha cifrado ese sobrecoste... ...en unos 3.000 euros diarios en la factura de la luz... ...este jueves tendrá lugar un pleno... ...donde se prevé aprobar la adjudicación del nuevo contrato. Y les contamos ahora... ...y seguimos hablando de precios... ...con las miras puestas este viernes... ...porque empezará a aplicarse ese descuento... ...en el repostaje de carburantes... ...una rebaja anunciada por el gobierno... ...un anuncio que según denuncian algunos consumidores... ...ha traído consigo una subida de los precios... ...en estas últimas horas. El plan de medidas económicas... ...aprobado este martes por el gobierno de Sánchez... ...para contener la crisis derivada de la guerra de Ucrania... ...ponderaba como una medida estrella... ...extender la bonificación y rebajas del combustible... ...a toda la ciudadanía en general... ...20 céntimos por cada litro... ...de los cuales 15 los abonaría el gobierno... ...y 5 las compañías petroleras... ...Sánchez aprobó con gratitud... ...los descuentos que algunas marcas... ...ya estaban aplicando desde hace días... ...cuando se disparó el precio del carburante... ...el descuento bonificación se aplicará de manera inmediata... ...en el momento del pago por lo repostado... ...y las gasolineras tendrán la obligación... ...de mostrar la cantidad descontada... ...en el ticket o justificante de compra... ...la rebaja que se empezará a aplicar... ...a partir de este viernes... ...ha hecho que algunas gasolineras... ...hayan subido el precio... ...desde que se conoce esta medida... ...según publica el diario El Mundo... ...llenar el tanque de un coche de 50 litros... ...supera ya los 90 euros de media... ...con la bonificación... ...el ahorro podría llegar... ...a los 10 euros por cada depósito repostado. Hoy es miércoles tiempo de hermana con esta casa... ...por eso hablamos ya con nuestro compañero... ...Antonio Jesús Palomo... ...Antonio, llegamos ya a estos últimos días... ...de la cuarema preparándonos para la Semana Santa... ...este fin de semana era el trigo de la paz... ...¿a quién le toca ahora en esta semana? Bueno, pues son días intensos a nivel cofrade en la ciudad... ...ya las cofradías comienzan a hacer ese traslado de trono... ...a preparar todos los detalles... ...para sus estaciones de penitencia... ...este año ya en las calles... ...y precisamente esta noche... ...arranca el trigo de la cofradía de los estudiantes... ...va a ser a las 8 y media de la tarde... ...durante este miércoles, jueves y viernes... ...en el interior de la iglesia de San Francisco... ...terminará con el Vía Crucis del Cristo Verde... ...pero bueno, como bien dices María... ...este fin de semana se ha celebrado... ...el trigo de la cofradía de abajo... ...fue la iglesia de Santo Domingo... ...al más ha sido un fin de semana muy intenso para ellos... ...porque durante el jueves y viernes... ...el viernes, perdón... ...se celebraba el jueves y viernes... ...la celebración de la Eucaristía... ...el sábado estuvo durante todo el día... ...el Santísimo Expuesto... ...y el Templo Abierto... ...para venerar a los Sagrados Titulares... ...y el domingo pues hubo conciertos... ...de la Banda de Música... ...Amantes de la Música de Campillo... ...y se presentaba una nueva marcha... ...en este caso dedicada... ...a Nuestra Señora de la Paz... ...lo que ven son imágenes también de ese altar de culto... ...que para la ocasión se ha montado. Bueno, no ha sido la única actividad... ...este pasado fin de semana... ...porque se presentaba también... ...una nueva edición de la revista Pregón... ...creo que ya es la 65, ¿puede ser? Así es, se presentaba en lo que es la nueva sede... ...de la agrupación de cofradías en Calle Barrero... ...y bueno pues muchos articulistas... ...más de 100 páginas de esta publicación... ...que ya es toda pues una edición histórica... ...para las cofradías de la ciudad y para Antequera... ...allí fue una presentación dada a conocer por Pedro Gordillo... ...quien habló también de la, bueno pues de la devoción... ...y de la historia de Madre Petra... ...y de la Beata Madre Petra de San José... ...si te parece vamos a escuchar María... ...un fragmento de esta presentación de Pregón. Vale, para una persona ya sería la edad de jubilarse... ...pero para nosotros aquí como creyentes... ...como amantes y grandes y deseosos... ...de aumentar nuestra fe, hacer que hacer nuestra fe... ...y nuestras tradiciones... ...pues la verdad que por la cual incestina... ...que era orgulloso de celebrarse 65 años... ...de la publicación de una revista. Seguimos haciéndole homenaje al 250 del señor... ...es su cartel, es el cartel que Felipe Sánchez Torres... ...el primer acto que esta cofradía empezaba, ¿no? ...reanudaba después de la pandemia... ...y bueno, hemos querido que siga haciendo... ...que el cartel esté presente... ...y bueno, la contraportada... ...pues es una fotografía maravillosa... ...de aquí de José Antonio Montenegro Ruiz. ...bueno, las cofradías también aprovechan... ...para dar a conocer todas esas piezas... ...en este tiempo en el que no ha habido salidas profesionales... ...el caso de los estudiantes... ...que presentaba un palio antiguo restaurado... ...del Nazareno de la Sangre. Así es, un trabajo que también ha sido posible... ...gracias a esa línea de subvenciones... ...que lanzaba la Junta de Andalucía... ...y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico... ...y que han desarrollado los profesionales... ...que tenemos en Antequera de Santa Conserva Estudios... ...la verdad María, como bien dices... ...se ha recuperado todo el esplendor... ...de este palio profesional... ...de bueno, pues de siglos de historia. Bueno, vamos a escuchar un poco... ...de esa presentación y van a ver... ...van a poder ver esa magnífica pieza... ...que ya se ha recuperado. El tratamiento realizado a la obra... ...ha consistido básicamente en devolver... ...su estabilidad, o sea, la estabilidad a su estructura... ...y en una correcta presentación estética... ...y formal de la misma. Se han respetado en todo momento... ...la integridad de la obra... ...y en los tratamientos y productos empleados... ...se ha buscado la máxima reversibilidad... ...estabilidad e inocuidad... ...que siempre deben ser consideradas... ...en cualquier intervención sobre patrimonio. Aunque se desconoce el origen de la creación del palio... ...podemos situarlo en torno a principios del siglo XVIII... ...entre los mejores talleres... ...talleres de bordado antecranos del momento. En cuanto a su morfología... ...el palio es de estructura cuadrada... ...y está compuesto por tres partes fundamentales... ...cuatro bambalinas bordadas exteriores... ...cuatro bambalinas sin bordar interiores... ...y el techo de palio. Cada una de estas partes está constituida... ...por tres elementos independientes entre sí... ...es decir, cada una de las bambalinas está formada... ...por un conjunto de bordados, terciopelo y lino... ...además de un fleco perimetral... ...y de un forro de lino que hace de protección. Y en la Iglesia de los Remedios María... ...ese mismo día, el sábado también, allí estuvimos... ...porque la esclavitud de los Remedios... ...ha celebrado la función religiosa en honor... ...a los titulares de la vía sacra, cofradía de nuestra ciudad... ...que actualmente no procesiona... ...pero que ha sido hermandad también de nuestra localidad... ...además con ese titular cristífero... ...de los más antiguos de nuestra ciudad... ...como es el Cristo de la Suerte... ...y Nuestra Señora de las Lágrimas... ...una función religiosa en la que además... ...precisamente hasta esta tarde... ...pueden los vecinos colaborar... ...porque a los pies de los sagrados titulares... ...los devotos están dejando pues productos... ...y también alimentos para recién nacidos... ...que van a ir destinados a la casa de acogida... ...virgen de espera que Cáritas... ...tiene aquí en la ciudad de Antequera. Bueno y todo esto en mitad de unos días... ...los que se acerca el pregón de la Semana Santa... ...imagino que bueno, tenemos un hermanaco... ...esta noche cargado de contenido Antonio. No va a faltar tiempo sin lugar a dudas... ...el pregonero va a visitarnos esta noche a Hermanaco... ...para contarnos los detalles... ...aquello que nos quiera adelantar... ...del pregón de este sábado... ...que van a poder vivir en directo... ...aquí también en esta casa... ...en 101 Televisión Antequera... ...pero además también María... ...nos acompaña a la cofradía de Carta Ojal... ...que celebran también su pregón... ...voy a ser yo su pregonero este viernes... ...y vienen a hablarnos de su Jueves Santo... ...también la cofradía del Mayor Dolor... ...que inicia este domingo... ...su próximo triduo de cuaresma... ...nos visita Luxa Eterna... ...un grupo musical que va a ser uno de los estrenos... ...de esta Semana Santa en la ciudad... ...y también nos visita Caritas y Fernando Ruiz... ...para hablarnos de una exposición cofrade... ...que ya desde esta semana... ...se puede visitar en el Ayuntamiento. Bueno madre mía que programa... Maratón, maratón cofrade. Bueno pues nos vemos a las 9 y media en Hermanaco... ...gracias Antonio. Muchas gracias. Venga hasta luego. Bueno ya lo saben... ...tienen una cita con la actualidad cofrade... ...esta noche y vamos ahora con la información deportiva. Pues vamos ya con esa última hora... ...y es que la Antequera Club de Fútbol... ...ha emitido un comunicado oficial esta mañana... ...para anunciar que Nacho Pérez y su cuerpo técnico... ...no van a continuar... ...tras alcanzar en el día de ayer... ...un acuerdo amistoso... ...para poner fin a su relación contractual... ...el entrenador malagueño... ...fue el elegido para guiar... ...los primeros pasos del conjunto blanco y verde... ...en ese grupo cuarto de segunda red... ...el objetivo a cumplir era la permanencia... ...en esta categoría y al principio... ...los resultados acompañaron... ...pero en la última semana... ...el equipo se encuentra... ...solo dos puntos por encima... ...de los puestos de descenso... ...ahora queda esperar... ...a conocer quién va a ocupar... ...el puesto del entrenador... ...en este tramo final de la competición... ...quedan solo cinco jornadas... ...y este domingo a las seis de la tarde... ...hay en Mérida... ...un partido frente al tercer clasificado. Y vamos ya también con el equipo señor... ...de la Unión Deportiva Antequera Femenino... ...terminó este pasado fin de semana su temporada... ...quizás más pronto de lo que les hubiera gustado... ...el domingo... ...se desplazaron hasta Estepona... ...para medirse al Málaga City... ...en el partido de vuelta... ...de la primera eliminatoria del playoff de ascenso... ...después del empate sin goles de la ida... ...la jugadora antequerana... ...tenía la ilusión de presentar batalla... ...a las grandes favoritas... ...pero no tuvieron opciones... ...y perdieron por un abultado marcado de 6 a 0... ...pero el entrenador Pedro Salazar... ...nos ha realizado el siguiente análisis. Este fin de semana pasado... ...pues concluyó nuestra temporada... ...tras la derrota tan contundente... ...que tuvimos por 6 a 0 con el Málaga City... ...la verdad que el partido... ...tuvo poca historia... ...porque... ...en el primer cuarto de hora... ...nos hicieron el primer cero... ...el primer gol 1 a 0... ...y la verdad que... ...en la moral de las jugadoras... ...ha dolió bastante... ...y a los dos minutos... ...policieron el 2 a 0... ...entonces pues como fue un mazazo... ...muy grande para el equipo... ...que no supo reponerse... ...llevaba mucha ilusión... ...sabíamos que era muy complicado el partido... ...porque bueno... ...hay que reconocer que son jugadoras profesionales... ...que se dedican... ...al fútbol... ...y nosotros bueno... ...pues somos un equipo prácticamente amateur... ...que tuvimos... ...la gran... ...la gran osadía de bueno... ...pues empatar aquí en Antequera... ...0 contra ella... ...ya que... ...todos los partidos de liga del... ...del año... ...todos los partidos oficiales... ...lo habían ganado... ...el primer empate que han tenido en todo el año... ...ha sido nuestro... ...no han tenido ninguna derrota... ...y solo un empate que ha sido contra nuestro equipo... ...y allí en su campo... ...bueno pues... ...la verdad que fueron bastante superiores... ...la eliminación en el playoff de ascenso... ...no debe empañar el gran rendimiento... ...del equipo senior de la Unión Deportiva... ...antequera femenino... ...que continúa creciendo como club... ...y su rendimiento sobre el campo... ...también está en alza... ...la capitana Cristina Pérez... ...hace una valoración de lo conseguido... ...en este curso. Hasta los últimos partidos... ...estábamos ahí peleando entre... ...tanto la tercera plaza... ...como la quinta... ...quedarte fuera de los playoff... ...y bueno al final se ha conseguido el objetivo... ...que era estar entre los cuatro mejores... ...y la verdad es que... ...muy muy contenta por la temporada... ...por mis compañeras... ...por el cuerpo técnico... ...ha sido una temporada con... ...con dificultades... ...pero a la vez... ...ha estado muy bonita... ...y... ...ya terminamos pronto... ...de lo que queríamos... ...¿no?... ...claramente... ...queríamos seguir ahí... ...queríamos luchar por el ascenso... ...por lo menos una jornada más... ...y... ...bueno... ...teníamos también... ...éramos conscientes de que nos enfrentábamos... ...a las... ...a las favoritas... ...no?... ...a las favoritas por el ascenso... ...y nos quedamos con que aquí en casa... ...hicimos un partido muy 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 bueno... ...con un 0-0... ...con... ...con nuestra gente en la grada animando... ...eh... ...esos son cosas que... ...que no... ...no se olvidan, ¿no?... ...este jueves nos tocará seguir con el paraguas en la mano... ...ya que se esperan precipitaciones prácticamente... ...durante casi toda la jornada... ...las temperaturas se mantienen... ...y en Antequera oscilarán entre los 15 grados de máxima... ...y los 7 de mínima... ...mientras que en la comarca... ...las temperaturas se situarán en torno a los 16 grados de máxima... ...y los 7 de mínima... ...en la mayor parte de municipios... ...se espera que el viernes... ...ya nos vayan dando una tregua las precipitaciones... ...de cara al fin de semana... ...aunque eso sí, se acerca una masa de frío... ...que hará bajar los termómetros... ...llegando a marcar este viernes por la noche... ...3 grados de mínima en nuestra zona... ...eso sí, no pierdan de vista sus paraguas... ...porque el lunes regresan las lluvias. Y nos despedimos con la música de Antonio Orozco... ...que les espera el 11 de junio en el Auditorio Municipal... ...nos volvemos mañana con más información... ...gracias por estar ahí y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ...